Más información www.mesmerism.com Hoy en Generación H nos acompañan dos fotógrafos con una mirada única. Quédate con nosotros para conocer cómo llegó la fotografía a México, el trabajo de un fotógrafo vagabundo y lo mejor del fotoperiodismo del mundo en el World Press Photo que ya llegó a México. ¡No te vayas! Hola, ¿cómo están? Me da todo el gusto del mundo saludarlas, darles la bienvenida y presentar un nuevo programa que tenemos el día de hoy en Generación H, la oportunidad de comentar desde los espacios jóvenes, de la innovación, de lo propositivo, cómo podemos dar atención a los retos que tenemos a nivel planeta, país, colonia. Y en este caso el tema que tenemos es un tema muy relevante, pero se los voy a presentar antes de presumirles varias cosas como todos los días. La primera es recordarles que Heraldo se encuentra en radio y pueden sintonizar 98.5 del FM en la Ciudad de México y el 100.3 en Guadalajara para conocer y disfrutar los contenidos que están siendo preparados, por supuesto pensando en ustedes. Les recomiendo que me den la oportunidad de sintonizar el FM una vez que termine este H programa para que pueda presumirles a los invitados y al tema que vamos a tener el día de hoy. Y les recuerdo, tenemos por supuesto nuestras redes sociales, nos interesa tener conversación con ustedes, conocer cuáles son las inquietudes que tienen los temas, a quiénes deberíamos de tener invitados para platicar sobre estos temas y qué les debemos preguntar. Y el tema que tenemos el día de hoy es un tema que les agradecemos mucho, gracias. Ustedes nos sugirieron de la alquimia al algoritmo. ¿Cómo ha ido cambiando la fotografía hoy presente? Pues literalmente en todos nuestros dispositivos. Pero vamos a analizar y a conocer mucho mejor todo lo que implica el trabajo de la fotografía y la evolución, por supuesto, en términos tecnológicos que ha ido teniendo. Y para ello además déjenme usar mi hashtag favorito, superen eso novatos. Déjenme presentarles a mis invitados y agradecerles la oportunidad de acompañarnos aquí en vivo en el programa. Si me pueden hacer el favor de regalarme su nombre y qué es lo que están haciendo ustedes actualmente el día de hoy. Yo me llamo Luis Jorge Gallegos. Gracias Luis Jorge. Tengo 33 años de fotógrafo en fotoperiodismo. Bienvenido, muchísimas gracias señor. Yo me llamo Salvador Cueva. Me dedico a la fotografía de alimentos y restaurantes y actualmente fotografía documental. Maravilla, pues muchas gracias y bienvenidos a los dos. Yo quisiera iniciar preguntándoles ¿qué tanto ha cambiado la fotografía de que surge a la fecha? Uy, un montón. Lo que, de los años 30 por ejemplo, en el 39 llegan a México los hermanos Mayo. Un español que vienen de España. Ok. Y llegan con una cámara chiquita y los fotógrafos usaban cámaras 4x4 de 12 disparos y de repente llegan estos fotógrafos refugiados españoles con una camarita Leica de 36 disparos. Ok. Y que tienen toda la movilidad. Entonces, de entrada, te burlas un poco del tamaño de la camarita que traen. Sí. Y después ellos son los que marcan pauta para modificar la fotografía en México. Esto nos da un vuelco, digamos. Y hoy llegamos a la parte digital donde resuelves muchas cosas a partir de un celular. Sí, claro. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero ahorita estamos platicando, ¿no? Esta parte de lo complejo que es. Sí, resuelves muchas cosas, pero tendríamos que ser cautelosos. En muchos sentidos y qué gusto que tengamos. Además, gracias por esa respuesta introductoria porque tenemos todo un programa para desilvanar todo esto que estabas explicándonos ahorita. Entre otras cosas, particularmente en México, ¿cómo se recibe, una vez que inicia el boom mundial de la fotografía, cuál es el papel de México y cómo se recibe en México este invento? ¿Qué tanta rápida aplicación se le da en nuestro país? Yo creo que hubo mucha resistencia. Ok. A partir de los 90, yo creo, alguien como Pedro Meyer es de los mayores impulsores de meternos a la parte digital, un poco las discusiones que se tenían a través de él eran maravillosas porque él cambia de lo análogo a lo digital con mucha simpleza, o sea, creyendo absolutamente en la parte digital. Y la mayoría no, aunque había un grupo importante que estaba haciendo cosas, la fotografía como tal, pues todos los respaldos eran muy chiquitos, o sea, la fotografía era muy básica. Entonces no podías imprimir tampoco, entonces lo que podías hacer con la parte digital estaba muy limitado. Y rápidamente modificó, o sea, de repente se vino una ola oleada de aceptación y una crisis en la fotografía análoga, principalmente en la industria. Qué buen tema comentas ahí. Si nos vamos justamente un bloque, digamos, en la historia de la fotografía hacia atrás, ¿qué es la detona en México? El uso, por ejemplo, en eventos políticos, es decir, ¿qué da inicio? No a la parte digital, sino justamente un bloque previo. ¿Qué es lo que hace que en México empiece a llegar o haga su entrada más importante el uso de la fotografía? La inmediatez, ¿no? Y yo en el mundo. Sí. En México, recuerdo que en el 94, en Chiapas, cuando hay levantamiento zapatista, los primeros que llegan con una cámara digital son los del Sol de México. Y para transmitir, tenían una cámara digital pesadísima, 35 milímetros, pero tenías que transmitir esas fotos digitales por una parabólica. Nos traían una camioneta donde abrían una parabólica para mandar su material, ¿no? Hoy es inimaginable con esto. Claro, por supuesto. Una lógica totalmente distinta. Por supuesto, nos presentas la versión, digamos, más rudimentaria de lo que hoy hacemos de manera natural. ¿Cómo ha ido evolucionando de la fotografía ser, digamos, muy general, usada en eventos principalmente políticos y como para atestiguar estos grandes sucesos de la sociedad y dar cuenta de ellos? ¿En qué momento la fotografía, por ejemplo, de producto y de alimento como a la que tú te dedicas comienza a cobrar la relevancia que hoy día tiene? Porque hoy, si algo nos queda claro, es que el saber fotografiar correctamente alimentos es todo un arte. Me da mucho gusto poder platicar al respecto contigo. Gracias por ello. Sí, pues yo creo que desde que tenemos el celular y estando de redes sociales, la parte de influencers y lo que más le gusta a la gente, mucho se ha enfocado en la parte de alimentos y restaurantes y no solamente de estos espacios, sino espacios donde sean populares. Entonces, los acercamientos que hay con los alimentos, tienes tu celular, obviamente todo el mundo come, le ofrecen la comida, si se ve bonito, tomas la foto, la subes y es como que el un que se ha detonado. Es como a partir de algo estético sin dejar la importancia del alimento a un lado. Creo que, yo creo que es por la inmediatez que tenemos con los aparatos y con lo que estamos conviviendo día a día. Sí, sí, sí. Que es curioso porque a mí me llama mucho la atención, yo particularmente no soy muy afecto a subir las fotos de los alimentos, pero porque me llama la atención cuál es el trigger, qué nos invita a recibir un plato y que lo primero que queramos hacer sea el... A ver, espérame tantito, ¿no? ¿Teléfono? No, hay todo una... Disfruto lo visual de un platillo bien preparado. A lo que quiero llegar es que creo que no muchas veces nos damos cuenta que nuestra foto de un platillo, lejos de representar sanidad, antojo y sabor, refleja justamente lo contrario, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué este gusto? Te lo has preguntado, señor. Sí, de hecho, yo soy de... Pues te digo, me dedico a la foto de alimentos. Sí. Pero soy de los que antes de comer, si veo que el plato está chido, le tomo, pero no necesariamente por la parte fotográfica. También es por acordarme qué estoy comiendo y si me gustó, digo, ah, qué chido, este... La gente se me olvidan muchas cosas y creo que la fotografía ha hecho que tenga como esas cosas guardadas. Sí. Entonces, si algún día voy a un restaurante, no sé, japonés, mexicano, no recuerdo bien qué comí y ya me meto de que, ah, comí esto, pedí esto. Y también es por el gusto de tomarle foto a la comida. O sea, creo que la comida, para que sepa, bueno, no necesariamente tiene que ser estética. Por supuesto. Pero si haces una combinación así chida, creo que tiene mucho potencial. Que ahí tienes mucha razón. Un platillo de comida no nomás se sirve. No. La presentación de un platillo tiene muchísimo que ver en la experiencia, incluso, ¿no? Sí, a mucha gente le llegas porque el platillo se ve bonito y con eso te los ganas, pero no necesariamente, la experiencia que he tenido no necesariamente ha sido así. Hay platillos que la neta no se ven nada chidos, pero que el sabor está muy chido. Sí, espectacular. Tienes razón porque yo te iba a decir justo la versión contraria, te iba a decir, quizá ahí la parte dolorosa es caer bajo una fotografía de un producto que se ve espectacular y cuando llega a tu mesa digas, ay, no se parece, pero ni tantito a eso que tenía la foto que se veía, no sé, jugoso, súper sabroso, no sé. Los invito a que veamos un reportaje que preparamos sobre la fotografía en México y regresemos para seguir comentando sobre esto y sobre justamente el camino a lo digital que ha llevado la fotografía. Vamos a ver esto y regresamos. En 1839, en el puerto de Veracruz, se realizó la primera fotografía, o mejor dicho, daguerrotipo, antecesor de la fotografía. Desde entonces, la fotografía en México se expandió sobre sus paisajes, inmortalizando inclusive a las familias que buscaban desesperadamente un retrato itinerante. Fue así como se retrató a personajes como Porfirio Díaz o la fachada del Palacio de Minería, la Catedral Metropolitana y la Plaza de Arma. Sin embargo, el esplendor del daguerrotipo no duró mucho tiempo, pues comenzaron a llegar otros métodos con precios más accesibles que posibilitó la reproducción en serie de las imágenes, o de lo que hoy conocemos como fotografía. Con ello se abrieron nuevos estudios en las principales ciudades de México, pero fue el movimiento armado de 1910 que revolucionó los estilos e impulsó el fotoperiodismo, con imágenes de aspectos sociales, políticos, económicos y culturales. Como resultado de esta nueva vertiente, nació una nueva generación de fotoartistas, como Manuel Álvarez Bravo o Tina Modotti, entre muchos otros. Un nuevo ciclo histórico estaba llegando y con ello una interesante época para la fotografía en México. Nuevos paisajes sociales, culturales y políticos se avecinaban. Y a lo largo de la historia, el camino que la fotografía ha tenido se ha visto marcado, por supuesto, por las características identificables de cada uno de los países en donde cuando llegó esta tecnología comenzó a desarrollarse. Y en México tuvimos o hemos tenido una serie de épocas que van acompañando a la fotografía y que se han hecho muy característicos de nuestro país, paisajes particulares mexicanos que se han vuelto pues carta de presentación incluso a nivel mundial, pero también tendencias ya más recientemente en términos no solamente de producto, de alimentos, por ejemplo, sino la fotografía la hemos abrazado en muchos sentidos, incluso a veces hasta en los terrenos ya de lo que invade a veces la privacidad. Lo que sí es un hecho es que hemos visto que la inmediatez que tú muy bien señalabas, señor, se ha convertido en uno de los principales envoltorios de lo que queremos comunicar. Una de las mejores formas de compartir qué estoy experimentando yo es una fotografía, desde el alimento que estoy disfrutando hasta el lugar en donde estoy vacacionando. ¿Cómo se ha distinguido adicionalmente México en el terreno de la fotografía a nivel mundial? ¿Cuáles son estos marcadores particulares que ustedes pudieran identificar? En México tenemos unos excelentes exponentes, ¿no? Tenemos exponentes que marcan pauta a nivel internacional. Hacia el interior, poco reconocidos y a nivel internacional, muy reconocidos. Gente que está haciendo muchas cosas a lo largo de la historia. Hay varios trabajos que se han realizado desde los principios del siglo XX, en los cuales todo ese material, y ahorita que hablabas de la memoria, esta memoria colectiva en la cual, cómo te acercas a la historia regularmente es a través de las imágenes, de las fotografías. Habría que empezar a diferenciar y mover. Porque hoy esta parte de las imágenes, metiéndote con el diseño, ya estás hablando de otra cosa. Pero en la parte fotográfica, el documento social es lo que marca, lo que deja testimonio a lo largo de la historia de los hechos ocurridos. Hoy por hoy nos sigue ocurriendo, ¿no? Solo que hoy por hoy, esta parte digital, nos metemos en una dinámica que se vuelve una locura. Sí. Porque hay tantas imágenes que discernir entre lo bueno y lo malo, si es que hubiera bueno y malo, si hubiera calidades o no, cómo discutir o ante quién discutirlas. Esta parte de la comida, de tomar una foto a la comida, trae todo un concepto social, más allá de la fotografía. Claro, por supuesto, por supuesto. O sea, a lo que me refiero es esta parte de querer compartir dónde estás, qué haces todo el tiempo, ¿no? Es un asunto de necesidades distintas en las cuales eres aceptado de manera inmediata. Sí. La fotografía te permite esa conexión con otros, ¿no? Aunque no te conozcan. Sí. No importa que no tengas una relación personal con ellos, este tipo de cosas te permite conocerte, ¿no? Sí. Ubicar qué es lo que te gusta comer, dónde te gusta estar, qué te gusta ver, ¿no? Esta parte te empiezan a etiquetar a partir de lo que aparenta ser, principalmente en las redes sociales. ¿Pensaron ustedes en algún momento de sus vidas que la fotografía fuera a ser tan relevante que nos atreviéramos en conversaciones a decir, foto o no sucedió? A mí no me tocó. Bueno, cuando recién empecé con la fotografía, en el momento no me tocó pensar eso. Estaba enfocado en otras cosas. O más, yo empecé en la fotografía trabajando en un corporativo, documentando las actividades de la empresa y hasta ahí se quedó. Fue en el 2010, más o menos, en el 2010-2011. ¿Cuál es el momento eureka de cada uno de ustedes para decir, no, lo mío es la foto? En este caso, esto que nos estabas tú compartiendo. No. Oye, ¿cuál es tu momento eureka en el momento en el que dices, no, a ver, espérenme, ¿saben qué? Sí, esto es lo mío. Yo creo que fue a partir del 2013. ¿Qué te hizo darte cuenta? Yo empecé a tomar video antes que foto. Te digo, en el corporativo donde estaba. Ok, sí, sí. Era tomar fotos y videos de las actividades de la empresa en Coahuila. Regreso a Ensenada, de donde soy originario. Ok. Y entre otro amigo y yo decidimos dedicarnos al video institucional y de publicidad. Sí. Tomamos video, la misma cámara. En ese año, en el 2012-2010, era una Canon 5D Mark II. Ajá. Sonaba mucho que una serie que se llamaba Doctor House. Sí. Con esa cámara muy pequeña empezaban a hacer capítulos. Ok. Entonces, la cámara te permitía tomar foto y tomar video sin tener que comprar otra. Sí. Entonces, la practicidad de tomar fotos con la cámara, pues yo la agarraba para fotos personales, ya sea de paisajes o otras cosas que me gustaran. Y a partir de ahí fue cuando nació el gusto que dije, órale, está más padre tomar fotos que video. Y de ahí, a partir de ahí me empecé a clavar más. ¿Y en qué momento te acercas a la foto de alimentos como una vertical particular? Eso fue yo creo que en el 2015, entre 14 y 15, trabajé en Monterrey en una agencia de publicidad. Ajá. Uno de los clientes de la agencia eran, bueno, varios restaurantes. Sí. Y siempre se contrataba a alguien externo para tomar las fotos. Yo estaba ahí como fotógrafo in-house. Ok. Que igual se trata de tomar actividades de la empresa. Sí, sí, sí. Sin meterme en marcas, en cosas muy pequeñas. Sí. Me pasaron ese proyecto, tomé fotos de alimentos. Era un restaurante japonés, se tenía que tomar ingredientes como a nivel macro, detalles de mucho acercamiento. Sí. Y desde ahí fue como que me gustó un chorro la parte de foto de alimentos. A partir de ahí me empezaron a pasar más proyectos de la agencia. Sí. Y de ahí para adelante. ¿Cuáles dirían para la gente que nos está viendo y amigas, amigos que pudieran en este momento estar diciendo, oye, esto es yo lo que quiero dar, lo que me quiero dedicar. ¿Cuáles podrían compartirnos ustedes que pudieran ser las cosas más gratas del trabajo, de ser fotógrafo, de la profesión de ser fotógrafo? ¿Y cuáles podrían ser algunas de las cosas que consideren las menos gratas de la profesión? Orden, me estamos comentando esta parte de lo importante, lo padre de ser fotógrafo y estar del otro lado de la cámara. Sí, sí. Que es poder estar en todos lados. Ok, sí, claro, claro. O sea, la oportunidad que te da la cámara de estar frente a cualquier personaje o en muchas situaciones o en muchos lugares, en diversos lugares. Sí. Eso es mágico, o sea, nada más es con la cámara. O sea, no habría otra manera. Totalmente de acuerdo, claro, claro. Sí, yo creo que la libertad que te da dedicarte a la fotografía es que puedes estar en cualquier parte. Claro. Es, obviamente hay necesidades materiales para poder trabajar, ya sea una computadora, un espacio, y ahí es donde hay una cierta limitante. Pero igual, ahorita ya hay tanta practicidad hasta en eso que desde una laptop puedes estar en un café, en un parque, en tu casa y no te detiene nada. Es, al menos para mí, lo que más me ha gustado de estar metido en esta área. Y que en muchos sentidos, y coincido completamente, gracias además por compartir esto con nosotros, en muchos sentidos la captura de un momento en el tiempo se convierte en un testigo de la historia muy particular. ¿Les ha pasado que están muy conscientes de estar presentes en un momento del tiempo que van a capturar y va a pasar para la posteridad? ¿Qué se siente? ¿La nervio? ¿Les preocupa el que ese tipo de momentos tan particulares falle la cámara? Es decir, ¿qué tipo de nervio experimentan en ese tipo de cuestiones? Fíjate, por ejemplo, en la parte periodística lo que haces es, más que ser consciente, es tratar de estar informado. Ok, ok. Entonces, a partir de ahí valoras lo que tienes enfrente. No lo ves a tan largo plazo. Por ejemplo, cubrir el 94, no lo veías a tan largo plazo. Cubrir a ciertos personajes no lo ves como tan irrelevantes. Después se vuelven personajes enormes. Sí. ¿No? Tú dices a García Márquez lo retrataban en la calle o en un bar, incluso era un cuate, ¿no? Sí. Y de repente lo ves como un gran personaje. Si lo pensaras, no lo haces. Claro, claro. O tendrías que literalmente fotografiar todo. Así es. La apuesta es demasiado grande. Ok. ¿No? También muy diversa. ¿Cómo generar entonces ese olfato para este tipo de cosas? Personal. Yo digo algo que se dice mucho en prensa es, fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. ¡Oh! Ok. Entonces sí influye mucho el que tengas como la perspicacia de saber quién o qué tomar. Sí, sí, sí. Y sin mayor pretensión que tomar y el gusto de tomar. Entonces en el tiempo lo que te da la fotografía de prensa es estos documentos que pueden tener después un valor histórico. Pero en el momento lo tomas con su reserva, mucho pensando en la parte informativa inmediata. Sí, sí. No pensando en el futuro. Hay como muchos personajes políticos, culturales o del espectáculo que los ves en el momento. Ahorita, ¿a quién apostarías que va a pasar al futuro? Claro. ¿Con quién tendrías que tomarte una foto o tomarle una foto? Sí, regularmente. Hoy estamos en la locura en la cual te retrata, la gente se retrata con alguien que es famoso. Sí. Que sale en una telenovela y que dentro de dos meses ya quién sabe dónde está. Quién sabe quién sea, claro. Claro. Entonces esa parte es bien importante para las personas. Pero en el futuro, un futuro de mediano o largo plazo, pues resultó que no pasó. Claro. Por supuesto, por supuesto. Se quedaron en el camino. ¿Y cuál sería entonces esta parte no tan grata de ser fotógrafo? Híjole, es que yo creo que se puede mezclar con más trabajos. El hecho de ser independiente, pues quizá muchas personas lo no grato, puede ser que no tienes un sueldo fijo cada semana o cada quince días. ¿Se puede vivir de la fotografía en México? Claro que sí. Ok, ok. Sí se puede. Sí hay que chambearle más, hay que chambearle el doble o el triple. Sí. Depende de lo que te quieras dedicar, pero sí se puede. ¿Qué tipo de foto aplica esa pregunta en términos de qué me puedo dedicar? ¿Cuál es más socorrida? ¿Cuál es menos? ¿Cuál es mejor pagada? ¿Existen rangos muy altos en eso? Es como cualquier profesión. Ok. O sea, si la agarras por una cuestión económica, te tienes que dedicar a cierto sector, nunca al periodismo. Ya. Por ahí no va la vida. Ok, sí. Pero cada uno tiene características totalmente distintas. Sí. El tomar comida o el tomar cuestiones en acción, informativas, tienen lógicas y habilidades distintas. O sea, tú dices, soy fotógrafo. Sí, ¿de qué? Porque ese de qué sí implica qué habilidades tienes para poder resolver ese momento. De alimentos, deportivo, de moda, periodístico, las habilidades. Porque, gracias, me acabas de matar mi siguiente pregunta. Porque te decís, bueno, ¿y cuáles son las habilidades base que tiene que tener cualquier fotógrafo o aspirante a fotógrafo? Son personales, son individuales. Sí. ¿No? Son el gusto. Yo creo que ahí sí coincidiríamos todos. Es el gusto por hacer fotografía. ¿Qué fotografía? La que mejor te acomode. Sí, 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 sí. Pero hacer fotografía es lo que te apasiona y es lo que haces cotidianamente. No solamente porque vives de eso, sino que eso te alimenta. ¿Qué tanto la fotografía es una... requiere forzosamente de un título, carrera y todo esto? ¿Y qué tanto puede ser un trabajo que se aprenda más cotidianamente? ¿Cómo la percibimos hoy? ¿Qué tanto se ha sofisticado, además? Al menos en mi experiencia, yo sí me ha preguntado mucha gente hoy donde estudio fotografía, que cursos agarro. Sí, sí. Y la neta, también les digo con las marcas, me preguntan mucho qué marca de cámara me recomiendan. Sí, por ejemplo, correcto. La neta, eso da igual. Yo creo que con cualquier equipo de trabajo, depende de lo que te quieras enfocar, la cámara es lo de menos. Sí. Y el estudio creo que también si hay que estudiar, hay que conocer las reglas al menos, hay que saber cómo funciona tu cámara. Pero más allá de estudiar un curso, yo recomiendo que neta sepan cómo funciona la cámara, para qué sirve cada botón y practicar. No hay de otra, de escuelas, que tampoco quiero decir como que no sirve una escuela, cada persona es distinta. No, lo entiendo, claro. Y cada persona es distinta y hay cursos que a muchas personas sí les van a funcionar, a otras personas no. Al menos en mi caso fue por videos de YouTube. No, pero además me queda claro y te agradezco que lo compartas así porque no sería el mismo caso si hablamos de medicina, ¿no? Entonces, pero justamente tampoco quiero correr el riesgo de minimizar en términos de la técnica que es necesario tener para realizar un buen trabajo al que le voy a sumar suerte, otras muchas cosas, ¿no? Picardía en términos de analizar el contexto, en dónde estoy, con quién. Hay una anécdota. En el periodismo, todo mundo tradicionalmente llega por distintas fuentes, ¿no? Entonces, la fotografía en términos generales hoy sigue siendo, la fotografía es fácil. Cualquiera toma una foto. Hoy, con la parte digital, el teléfono, un niño de tres años te toma una foto y sale, ¿no? Sí. Entonces, en los medios se iban alimentando de distintas fuentes el área de fotografía. Ok. En la jornada llegó un momento que dijeron, vamos a profesionalizar el periodismo, el fotoperiodismo. Sí. Entonces, los que entren, todos tienen que tener licenciatura en periodismo o en artes visuales. Sí, ok. ¿Cuál fue la diferencia de esa etapa con las anteriores o con las posteriores? A ver. Ninguna. ¿Por qué? Porque no había pasión. Había conocimiento, pero no había pasión. Sí, sí. Había conocimiento académico, pero no sobre la fotografía. Sí. Y sobre el arte del fotoperiodismo. Y que te apasione lo que estás haciendo. El que llegues a un evento, el que sea, el más simple o el más complejo, y que le entiendas lo que estás haciendo. Y que tengas la capacidad de comunicar. O sea, porque registras, pero no tienes la capacidad de comunicar. Sí. O de hacer una interpretación de lo que estás viendo. Entonces, sí tiene todo un sentido técnicamente, te tiene que resolver. Te tienes que formar, por supuesto, pero el hilo conductor, la columna vertebral, es la pasión. Híjole, qué maravilla esto que me compartes. Déjenme hacer una pausa en esto que estamos comentando. Y los invito a que veamos este reportaje que preparamos. El fotógrafo vagabundo. Una fotografía convencional. Vamos a verlo y platicamos con nuestros invitados al respecto. Vamos a ir. Miroslav Tichu nació el 20 de noviembre de 1926 en la República Checa. Tras una vida normal, su vida cambió drásticamente tras el golpe de estado. Para 1960, el daño estaba hecho. Y comenzó a descuidar su aspecto personal y a dejarse crecer el cabello y la barba. Empezó a vestir un traje negro rasgado que reflejaba lo opuesto al trabajador masculino de la propaganda comunista. Esto ocasionó que las autoridades se enfurecieran y lo arrestaran por vagancia en varias ocasiones. A su manera, se convirtió en un rebelde, que se describió a sí mismo como un samurái. Se volvió aún más vulnerable a ser atacado por las autoridades y fue despojado de sus pertenencias. Se aisló, pero no fue un obstáculo para que su pasión por el arte terminara. Así fabricó una cámara fotográfica con materiales como latas de conserva, madera, cartón y los lentes estaban hechos con tubos de plomería. Posteriormente, se concentró en realizar tomas de mujeres en la calle. Sus fotografías quedaron plasmadas en papeles que recogía en la calle, razón por la que varias de sus imágenes que aún se conservan están rotas, desgastadas y sucias. Su estilo era único, pues se oponía a lo que se consideraba bello. En promedio tomaba hasta 90 fotografías al día y la revelaba para después dibujarles marcos. En el 2011, Tichu murió a la edad de 84 años, pero su esencia quedó internizada en sus fotografías que capturó entre 1970 y 1980. ¿Ya vieron desde cuándo y en ese momento a qué inversión implicaba el tomar una cantidad obsesiva de fotografías para aserciorarnos de que alguna de esas, no hay casi duda, salga al menos aceptable? Yo quisiera pedirle a mis invitados que me permitan hacerles esta pregunta y la respondamos regresando y que hiciéramos un corte. ¿A mayor cantidad de pixeles, mayor talento? Por supuesto que lleva jiribilla. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento con ustedes. Regresamos. Continuamos. Continuamos en Generación H. Y les recuerdo, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Estamos presentes en redes sociales y estamos conversando y atendiendo la conversación que tengan ustedes para con nosotros y tratando de responder las dudas e inquietudes que tengan y compartirlas, por supuesto, con nuestros invitados. Y antes de irnos al corte, yo los dejaba con una pregunta que extiendo a estos momentos. Seguramente a ustedes les ha pasado alguna vez que llegan a su compu o a una compu de alguien más y notan que tienen estos programas de edición y diseño. Le hace Photoshop y todos hemos sufrido el que alguien por tener Photoshop en su compu sienta que hace diseño. Y entonces dice, yo me echo el folletito, yo me echo el póster. Y la realidad es que de diseño lo único que tiene, pues es la aplicación. Y extiendo la pregunta en este símil a si esto pasa porque pareciera que es una tendencia creciente el que sea mayor cantidad de pixeles, mayor talento, porque eso es a lo que se dedican a vendernos, ¿no? Más pixeles, más color, más saturación, toma la foto perfecta. Y yo me pregunto siempre, a ver, espérenme, es que la foto perfecta, técnicamente hablando, a lo mejor en términos de enfoque a un algo, pues sí, pero ¿por qué hemos sufrido tanto este síndrome del fotógrafo? ¿Existe? ¿Es un problema esto que estoy platicándoles? No, porque es un poco lo que decía hace un ratito era, la fotografía es fácil, todo el mundo toma fotos, ¿no? A nivel familiar todo el mundo toma fotos. Todo el mundo ve algo y ahora, ah, un contraluz, entonces lo ves y ya lo tomas. Entonces te dicen, qué buena cámara traes, ¿no? Sí. Pero no es cierto, ahorita el reportaje que estábamos viendo es la pasión por la fotografía, no importa con qué lo tomes. La cámara es un instrumento, pero la cámara no te hace. Lo que te hace es lo que traes tú, lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres realizar, eso es lo que te hace. Lo demás no te hace. Y yo pongo un ejemplo que es, todo el mundo toma fotografías, todo el mundo entra a una cocina, ¿cuántos se llaman chef? ¿Cuántos se pueden decir que son un chef? Sí. No, simplemente, y hablando de cocina, ¿no? Simplemente, este, entras a la cocina y te sabes hacer algo. No sabes cómo te agradezco esto que acabas de aclarar, porque eso, mi planteamiento fue demasiado radical. Y la realidad es que tienes mucha razón. Es decir, que yo tome fotos bonitas porque tenga un buen feeling, tampoco me hace una competencia inmediata para quienes viven de la fotografía. Y lo que ha sucedido es que se ha ampliado la cantidad de gente que podemos capturar imágenes y algunas lo haremos con cierto o menor o mayor talento, pero eso no nos convierte de inmediato en una amenaza laboral a, para quienes tienen una profesión y tienen un... Sí, te vuelve una amenaza laboral. Porque en las empresas, cualquier empresa, te dice, no hay fotógrafo, lánzate. Tómalas con el teléfono. Claro. Híjole, pero... Y a cualquier nivel, te piden resolverlo con el teléfono. Entonces, y hace rato también platicamos la parte, ¿cuál es? A ver si no me adelanto otra pregunta. No, no, no. Sí, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, lo resuelves en este momento, pero el registro que estás obteniendo no te va a servir posteriormente. Ok, 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 ok. O sea, se va a quedar limitado para la historia. Cuando estábamos hablando con la fotografía como testimonio... Sí. Ahí murió, porque entonces lo que hace la parte digital, por lo menos en los teléfonos, es lo volteas, se lo muestras a la persona, al familiar, amigo, a la persona que va pasando. Se lo muestras y en el subconsciente queda que ya existe, ya no la necesitas tener, ya existe la fotografía. Esa fotografía en tu imaginario ya está, entonces ya no la necesitas. Si la borras en ese momento o la traes todo el tiempo del teléfono y se te pierde el teléfono, ya no importó, aunque la extrañes. Entonces, vamos a tener un problema enorme en el futuro. Sí, 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 sí. Porque no solamente no va a existir por los respaldos que estamos teniendo en este momento, que no sabemos cuál es la durabilidad. Sí. No tenemos la menor idea. Suponemos que van a durar, pero lo que sabemos, por ejemplo, en lo análogo, hoy sabemos que ya duraron 100 años. Sí, sí. Lo digital no sabes cuánto va a durar. Y si lo mides por el nivel de los respaldos, los respaldos tienen una caducidad. Si no los vas emigrando, va a haber un momento que no vas a poder leerlos. Hoy las computadoras, el DVD, el CD, no tienen lector. Sí, correcto. Tienes que tener un lector, aparte, que van a terminar desapareciendo. Sí, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer con todas esas imágenes que tienes resguardadas en un DVD? Y si entonces platicamos de que no necesariamente tengo que tener un título universitario para considerarme, para graduarme, pues, como fotógrafo, como tal. Pero tengo que tener, sí, un nivel de técnica y de acercamiento y de entendimiento en términos de construcción de una imagen o sentimiento. Y además, para sazonarlo al final de manera magistral y un poco de suerte, ¿qué te hace un fotógrafo? ¿En qué momento sí soy un fotógrafo y en qué momento no lo soy? ¿Qué me convierte en un fotógrafo? ¿Qué es el fotógrafo? Híjole, es que yo lo veo como muy general, aparte de que es fotógrafo y que no es fotógrafo. Y si te puedes ir a que cualquier persona que tome una foto es un fotógrafo, yo lo veo como que algo real. Porque también, este, al tomar esta foto te puede gustar, lo que comentábamos sobre la pasión. Si te gusta y te apasiona, le vas a seguir y seguir y seguir. Y aunque no seas fotógrafo, aunque seas de otra área, lo vas a hacer. Pero no sé si también platicarlo desde la manera, si vives de la foto eres fotógrafo, a si no vives de la foto no eres fotógrafo. Te entiendo ya. O sea, es como muy general definir que es fotógrafo y creo que no hay definición para eso. No, pero tienes un gran punto ahí. O sea, eres fotógrafo en la medida en la que hiciste una foto. O haces fotos, te tomas fotos. Esa sería una perspectiva. Pero la otra sería, eres fotógrafo si cobras o vives de tomar fotografías. Pero cualquiera de las dos, en todo caso, sería como de nuevo radical. Sí, no puedes generalizar. No puedes generalizar. Es que me enfrento con que estamos queriendo conversar acerca de un tema que en su momento fue muy especializado y hoy es súper general. Y pareciera como de repente complicado separar las canastas porque sí está padre que todos podamos tomar fotos, pero no necesariamente eso a todos nos hace fotógrafos. Sí es complicado tomar fotografías buenas, pero hoy tenemos tecnología que nos hace cada vez más fácil aparentemente lograr la foto perfecta. Entonces, ustedes que de eso viven y a eso se dedican, ¿cómo sienten el estado que tenemos hoy en este sentido? Cada tipo de fotografía necesita cierta técnica y ciertos materiales, cierto tipo de cámaras y eso. Regresando a tu pregunta anterior respecto a los pixeles, la culpa la tiene la publicidad, que te dicen, cómprate esta cámara o este celular de 10, 15, 20 o más. Y al final de cuentas, las fotos que se están usando, al menos en redes sociales, es de muy poco pixelaje a comparación de lo que estás necesitando. Es cierto eso. Lo que hace el pixel, los megapixeles, perdón, es que si una cámara tiene de 30, 40 megapixeles en adelante, vas a tener mayor facilidad al momento de imprimir en tamaño mayor. Si la gente que solamente quiere tomar fotos para redes sociales, la neta no es necesario que gasten en una cámara más de 10 megapixeles. Sí, de 70 megapixeles, de 190 megapixeles. Sí, entonces la culpa la tiene la publicidad y la falta de información también de las personas de saber qué tipo de cámara comprar para saber qué tipo de foto van a hacer. Sí, claro, claro, claro. Me recordaste ahorita un poco aquella época en la que las computadoras traían un rollo de los procesadores de 386, 486, 586. Y era un poco el declararte obsoleto porque tenías un 386 y estas 586, cuando tú siempre seguiste usando un procesador de textos. Entonces, el que tuvieras mucho mayor velocidad de proceso, pues era como medio sin sentido en la medida en la que tú seguías escribiendo con la misma velocidad y con la misma cosa. ¿Cuáles serían los elementos en términos de técnica de fotografía, además para la gente que nos está escuchando y ayudarlos a tomar mejores fotografías? ¿Cuáles serían los elementos base que deberíamos de considerar para una buena foto o debería yo decir para un buen encuadre? Pues, ok, yéndote a lo técnico, lo básico es conocer la luz, el comportamiento de la luz, el conocer incluso los días, el clima de donde vives. Ok, ok. A qué hora se oscurece, a qué hora se amanece, cómo se comporta la luz ciertos días. La luz es lo básico. Ok, ok. En todo tipo de foto, bueno, al menos en lo que yo me he dedicado en publicidad, en mental, en alimentos, la luz es básico. Los otros aspectos es la velocidad, ISO y apertura. En el caso de una cámara, porque además esto que estás mencionando es bien interesante y me quejo al respecto. Hoy el hecho de que utilicemos tecnología digital que ajusta automáticamente la cantidad de luz o no, el enfoque incluso, y puedo hasta seguir a un sujeto para que el enfoque sea constante, nos quita por completo toda la parte de la técnica de fotografía. ¿Cómo hacerle? Si quiero tomar una buena foto, ¿qué elementos en la construcción del cuadro debo tener? Ubico, por ejemplo, dos tips típicos. Uno es, y se pide encarecidamente, no tomen una foto con la luz de frente, porque el sujeto que está en la foto probablemente va a salir oscuro. Pero por otro lado también está el no tomes una foto con tu objeto importante al exacto centro de la foto. Ponlo un poco más de ladito para que la construcción sea correcta. ¿Qué otro elemento o tip le podemos compartir a nuestra audiencia que vaya en ese sentido? Esa sería la parte técnica, pero no necesariamente sería una buena fotografía. Ok. ¿No? Ok. ¿Qué es una buena? Mira, la fotografía en esencia es subjetiva. Sí. Lo que a ti te gusta a mí no me gusta, lo que a ti te gusta ahorita, en la noche quizá ya no te guste. Sí. Lo que para ti fue un error, para mí es una foto magistral. Claro, porque encuentras toda una interpretación. Sí. Entonces, a partir de eso es importante. Entonces, ¿y qué comunicas? ¿Cómo comunicas? Decía Mariana Jampolsky que si llegabas a lo largo de tu vida, llegabas a tener dos fotos buenas, estabas del otro lado. ¡Guau! Que cualquier fotógrafo, si tiene dos fotos buenas, estás del otro lado. Puedes tomar millones de fotografías. Sí. Y que te digan que son buenísimas, pero fotografías que pasen la prueba del tiempo, si tienes una o dos, ya la hiciste. Sí, te puedes considerar afortunado. Ya la hiciste contigo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, el decir una fotografía se toma de esta manera, sí, técnicamente la puedes resolver, los mismos teléfonos hoy te la resuelven en muchos sentidos y si no, los filtros de las propias cámaras te lo resuelven. Hacen otras maravillas, claro. Así es. Sí. ¿No? Pero, ¿qué es lo que estás comunicando? Y si logras comunicar. Sí, sí, sí. Si al otro le logras decir, en los alimentos, si le dices, mira, está bien rico esto, más allá de los tonos, más allá de ponerle un brillito, entonces estás haciendo bien tu chamba. Sí, 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 sí. En foto de prensa haces lo mismo. Dicen en los deportes, si viste el gol, ya no lo tomaste. Entonces tienes que ser muy exacto. Hijo, es que... O como Cartier-Bresson, ¿no? El momento decisivo. Sí. O sea, no hay de otra. Que un poquito esta foto deportiva o de reportaje, la foto social, cumplen con particularidades en términos de testimonio, de testigo, muy específicas. ¿Tú recuerdas algún momento en particular que te haya entusiasmado haberlo conocido a través de una foto? Híjole, muchísimos. Lo que pasa es que esta parte, como te gusta, me apasiona la fotografía, el estar en una serie de... Lo que me apasiona es tomar fotografías. Entonces, el estar tomando fotografías te hace sentir bien. Entonces, hay muchos momentos, aunque parecieran no relevantes, que te llenan mucho. Entonces, es más el gusto por estar, por lograr cosas, ¿no? Que el propio hecho que estás retratando. Y es más, todavía más allá, más allá de lo que logres captar. Claro, 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 por supuesto. Me gusta porque en el caso particular de la foto, quizá un poquito como el radio, ha venido acompañando el nacimiento de nuevos otros medios a los cuales se integra. Y lo mismo tienes fotos en periódico, que en revistas, que en televisión, que en internet, como hoy tienes radio en modo onda y frecuencia, o en internet, o incluso ahora en formato blog o podcast o vaya. Pero son un par de medios de comunicación que han sabido ser reutilizados e insertados en medios nacientes de comunicación. Al final del día cumplen un papel testimonial bien interesante. Los invito incluso a que veamos este reportaje que preparamos con justamente lo mejor del fotoperiodismo, el Wordpress Photo, para que vean cómo va la cosa. Bajo el lema Las historias que importan, la 62 edición del Wordpress Photo llega al Museo Franz Mayer, donde se presentarán 140 imágenes con 8 grandes ejes, entre ellos temas contemporáneos, noticias generales, proyectos a largo plazo, noticias de actualidad y medio ambiente. En esta ocasión se integra por primera vez la categoría Historia del Año. Nuestra misión de Wordpress Photo es conectar el mundo con las historias que importan. Y lo que se ve aquí en el Franz Mayer es lo mejor del fotoperiodismo del año pasado. Para esta edición, el jurado recibió casi 80 mil fotografías para su evaluación de más de 25 países. Algunos aspectos a evaluar fueron el mensaje, la relevancia social y que no haya estado editada. El jurado este año incluyó 17 juristas de todo el mundo. El premio a la foto de prensa mundial del año de la presente edición fue para John Moore, fotógrafo estadounidense con su trabajo en la niña emigrante que lloraba en la frontera entre México y Estados Unidos. Tuve que ponerla en el suelo y es en ese momento cuando empezó a llorar. John Moore hizo algo creo que muy humano y muy también instintivo, que se bajó a la perspectiva de la niña. Desde 1955, el World Press Photo ha sentado las bases del periodismo visual. En una realidad contemporánea, muchas veces con la crudeza pero siempre con la mirada atenta a la problemática internacional, la fotografía es el registro de la inmediatez de la noticia. El Museo Franz Mayer es la sede tradicional desde hace más de una década de esta importante muestra del fotoperiodismo en México y se podrá visitar a partir del 19 de julio hasta el 15 de septiembre. Con imágenes de Bón Barrios, para el Heraldo de México, Antonio Anistro. Y ahorita mientras veíamos el reportaje que les presentábamos, estábamos comentando de lo importante que es este tipo de reconocimientos pero por el hecho mismo que se está reconociendo y es el capturar un momento muy particular y muy específico pero con varios detalles y dos de ellos que comentábamos ahorita muy relevantes. El primero es el no inducir una escena en particular sino capturar la esencia de una escena de manera natural y eso de un premio o en todo caso, del lugar a que te quiten el premio por fabricar un momento como tal. Y la otra que señalabas muy atinadamente, con este avance de lo digital es a veces incluso muy difícil determinar qué sí y qué no de lo que estamos viendo en una fotografía sucedió realmente o si fue insertado a posteriori o si fue acentuado en términos de la edición para que yo tenga más atención en una parte o no de la foto. ¿Cómo lidian hoy ustedes con este tipo de temas? Yo creo que ha sido siempre. Hace rato mencionabas algo que me parece muy relevante que es la fotografía como una verdad. Sí, podemos tener el caso de las Torres Gemelas. Todo mundo vio en vivo cómo se derrumbaban, cómo los aviones llegaban y se estrellaban en las torres. Bueno, al día siguiente la gente veía los periódicos, los medios impresos para constatar que era realidad. Ok, sí. Ahora, ¿la fotografía es realidad? No, es verdad, no, siempre es manipulado. Desde tu punto de vista yo me puedo agachar más o alzar más y te estoy viendo de una manera. O sea, te estoy viendo como yo te quiero ver. Yo estoy manipulando como te quiero ver. Esta perspectiva que escribes ahorita puede hacerme ante la audiencia, ante esta foto, como una persona muy poderosa y un gran personaje o como un personaje oscuro y muy disminuido. Lo mismo pasa con la comida. ¿Cómo logras que un platillo que no necesariamente sea riquísimo se vea delicioso? ¿Qué retos presenta todo esto para ti, señor? Y de entrada con la comida yo trabajo con alimentos que sí son preparados en el momento. Ok. Sin ni siquiera utilizar alimentos que no te puedas comer. Les comento a los clientes que no se puede trabajar de esta manera porque si en tu foto que están viendo llegan y les das otra cosa, pues ahí va a haber una bronca. Lo mismo pasa con estas cadenas de restaurantes, de hamburguesas, etcétera. Todo eso es falso. Son productos que se utilizan porque tienen tiempo de vida más largo que la comida normal. Lo que yo hago, que a veces a uno no les gusta, es si el platillo no funciona, sabes que cámbiamelo y haz otro. Ok, ok. Porque hasta en eso, la foto, pues a mí sí me gusta pegarme lo más real porque me gusta ir a un restaurante y comer lo que estoy viendo. Totalmente acuerdo contigo. Pocas cosas, lo decíamos hace rato, pocas cosas desinflen el ánimo o el corazoncito como escoger algo porque tienes hambre y que lo que te llegue sea una triste historia de lo que te presentaron en una foto como espectacular, jugoso y delicioso. Se puede trabajar, perdón que te interrumpo, se puede trabajar con ecónomos que son los estilistas de alimentos. Ok. Para mantener... Estilistas de alimentos, ¿existe eso? Claro, es un trabajo muy bien pagado, hay gente que lo hace muy bien. Ok. Yo trabajo con uno de Monterrey, con un amigo y él... Hacer que una hamburguesa se vea guapa, que de verdad se vea en modo me la quiero comer ahorita. Es eso, pero estar respetando la comida real, solamente que el tiempo de vida se lo estás alargando para la toma de fotos. Ok. Pero la comida es real. ¿Cómo... híjole, cómo mantener en un trabajo como el que tú tienes y te lo respeto mucho además, ¿cómo mantener la honestidad? Porque el fotógrafo puede ser el primer seductor en este sentido y puede ser el último producto o acercamiento que yo tenga con una marca o con un cliente justamente por decir, me engañaste y en donde más duele, que es en la pancita, ¿no? Entonces, ¿te ha tocado clientes que de plano, por ejemplo, te pidieran el que su producto parezca de hamburguesa internacional? Noten así, pero sí con trucos que se vea más grande y pues no. Ajá. Es lo que es. Que un alimento se vea bien, perdón, que una foto tomada de un alimento se vea bien a una no, depende mucho de la iluminación y del lente que utilices. Ok. Eso ahí sí, digo que sí se tiene que estudiar la parte técnica. Sí. ¿Qué sugerencia le darías a los usuarios, a la gente que nos acompaña y que están diciendo, oye, pues entre el fotoperiodismo y la foto para producto y particularmente alimentos me gusta, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo pueden acercarse a ello? Que comiencen con lo que tienen a la mano. Ya sea, si nomás tienen una cámara, comiencen con eso. Hay muchas maneras de manipular la iluminación, sin necesidad de comprar flashes o luces caras. De hecho, hay un blog donde he escribido ese artículo relacionado a este tema. Sí. Lo pueden buscar, se llama Cameo 22, la página. Ok. Ahí platico un poco de que incluso desde hojas blancas o cartulina blanca o cartulina forrada con papel aluminio, cartulina negra, diferentes materiales, puedes dirigir la luz correctamente. Yo creo que la sugerencia un poco general es que practiquen con lo que tienen, muévanlo, jueguen. Sí. Pongan el plato pegado a la ventana, pónganlo más alejado. Ok. La única manera de aprender a como a mí me ha funcionado es estar experimentando. Lo que tenemos ahorita con la fotografía y cámaras digitales es que podemos estar disparando sin necesidad de estar gastando un rollo. Sí, correcto. Entonces, no va a haber un gasto económico por estar yendo a comprar un rollo. Tan intenso en ese sentido. Aprovechen, disparen y la cámara tiene un tiempo de vida de cientos y cientos de disparos. Claro. Y si tengo la fortuna de ya haber además invertido en una compu, la ventaja de poder manipular y controlar todo esto es enorme. Si me permites. Por favor. En esta parte de lo que ahorita que se mencionaba, yo creo que la ética es lo más importante. Sí. Tus principios y que obedezcas a tus principios. Porque igual puedes hacer un producto sacado del desecho del bote de la basura. Sí. Y hacer un producto que pareciera muy atractivo, igual en la foto de prensa. Sí. ¿No? Sí. Hacer, aparentar. Hay una manifestación. Está. Aparentar que está lleno. Sí. Y que son unos cuantos. Y tú trabajas y lo tomas. Entonces, parece que son muchas cabecitas. Esto de la perspectiva. Claro. Sí. Por eso decía, la fotografía no es verdad. O sea, no es la verdad. No es la única verdad. Incluso estando varios en el mismo lugar. Es una interpretación. Qué maravilloso ejemplo acabas de compartir. Es una interpretación y la ética es así la columna vertebral. De todo esto. Sin duda. Sus redes sociales, ¿en dónde podemos encontrarlos? Ah, bueno. Yo en Twitter es Luis J. Gallegos. Sí. Y en Facebook, Luis Jorge Gallegos. Luis Jorge Gallegos. ¿Sus redes, señor? La que más uso es Instagram. Es chavaconesse. Sí. Puntocueva. Puntocueva. Chava.cueva o salvador.cueva. Generacionalmente te habla también el Twitter. Totalmente. Totalmente. Con Instagram. Tienes toda la rarosa. Tengo que agradecerles tomándome una selfie que hemos hecho parte de nuestro ritual de invitados aquí en el programa. Déjenme ir con ustedes. No nos movemos. Y poder en un momento dado invitarlos a nuevamente estar aquí. No, no se mueven. Miren, vamos a hacer esto. Ahí estamos. Listo. Estamos listos, señor. Estamos tomando nuestra foto. Agradecerles a ustedes, el que me hayan acompañado. Y agradecerle, por supuesto, a nuestra audiencia el permitirnos presentar todos estos temas todos los lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en vivo, por supuesto, desde los estudios de Heraldo TV. Recordarles e insistirles porque estamos muy contentos al respecto. Heraldo se encuentra en radio y está en 98.5 en el FM en la Ciudad de México, en el 100.3 en Guadalajara. Y yo soy Emilio Saldaña, el piso, y los espero en una edición más la próxima semana. Gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.